quiero que mi gente bueno red bull evitó que checo humillara a más ventas en plena pista he leído muchos comentarios en las redes sobre que checo tuvo mucha suerte con la salida del celtica la suerte no existe señores en esto de motosport no existe existe consistencia y existen ritmo de carrera y si ustedes se van señores lo mismo que pasó en arabia saudita más ventas pero como lo pudo emular o darle casa a checo comenzó a decir en arabia saudita tengo problemas lo mismo pasó aquí en bakú comenzó que tiene el problema de balance y estoy llorando en las radios señores la verdad es que checo se lo comió con yuca señores déjame saber en la caja de comentarios que tú piensas sobre esta victoria deseo checo pérez ganándole dos carreras a más su etapa a puro ritmo señores esto ha sido todo por el vídeo dalal comenta y suscríbete que lo que ahora le